¿Cómo te he deseado? ¿Con qué fervores te he invocado? ¿Con qué anhelares he pedido a tu boca su desvelada? Pero tú, ingrata, no has oído. Vendrás quizá con paso quedo cuando te convierta en mi vida, cuando la tarde me sonría y algún ángel con rostro leo serene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!